Voy a explicar un pequeño script que tengo en la página web Si os vais al chico me lo avisco Bueno supongo que ya estaréis viendo este vídeo que ya habéis llegado hasta este apartado Pero para los que lo vean por otro sitio En la sección de script, en posicionar pivot 000 Aquí tengo un pequeño script Que lo que hace es lo siguiente Yo por ejemplo puedo ir creando cualquier objeto Y yo me pongo a modelar Y sin querer pues no lo sé, yo me pongo aquí Me pongo a modelarlo, cualquier cosa pues Por ejemplo, cualquier objeto Y fijaros, yo cuando lo selecciono tengo aquí el eje del objeto Cuando estamos haciendo RIG Una de las cosas más importantes es que todas las geometrías estén en el... El eje, esté en el centro del mundo Para ello, lo que normalmente se hace Es irnos al nodo de las transformaciones Que es la primera pestaña del objeto Y donde pone pivot Pues vemos que aquí es donde tiene unas relaciones Bien Normalmente pues haríamos cero y cero Y vemos que se pone el eje en la posición cero del mundo Pues bien, con este script hacemos exactamente lo mismo Pero lo bueno que tiene Voy a echar hacia atrás Es por ejemplo que podemos tener varios objetos Por ejemplo, hago este O los vértices O cualquier sitio Por ejemplo Y lo bueno es Con este script podemos seleccionar un objeto o varios Y cuando lo ejecutemos Todas sus partes Se van a poner todo el control El pivot Se van a poner en cero Bueno Tan simple como coger Copiar el código Podemos hacernos un self Lo que queramos Con el Importante que sea python A Python Lo pegamos Bueno, directamente lo vamos a ejecutar Fijaros que tengo seleccionado Lo voy a hacer primero con un objeto Cuando lo selecciono Lo ejecuto el código Y se me pone Todos sus valores a cero Los valores del pivot Lo voy a darle hacia atrás Y también lo puedo hacer Con los dos objetos los ejecutó y los dos van a tener su pivot en el centro entonces estos son pequeños scripts que más adelante iré haciendo una herramienta donde estén todos unidos y bueno agiliza mucho el trabajo bueno espero que os guste este script y que lo utilicéis